Y a mucha honra, lo estuve en cuarentena hoy ¿Usted vio al agresor? A mi pobre madre, confundiéndola conmigo en la oscuridad Y por vengarse de mí, la mató de la vena Además no había estado aquí momentos antes Y me agredió, me amenazó con matarme A Aurelia mi muchacha lo oyó ¿Verdad, mamita? Yo estuve cuando la estaba ahorcando Yo también, señor ¿Y a qué horas fue eso? ¿Cómo a las siete? Dios mío En el momento indicado la voy a utilizar De haber quien duda De que a mi nana Calixta La mató ese baboso Creo que dejé la cartera en casa No me encuentro en ningún lado Ya vino Es que le traigo una prueba De que el asesino de mi madre Si es lo de la vega Esto Aquí está, María ¿Qué hacen aquí? Voy a preguntarte algo y quiero que seas muy sincero Dime Contéstame sinceramente ¿Qué me vas a preguntar? Tú Tú mataste a Soraya Y a mucha honra Yo estuve en cuarentena Soy ¿Qué te asesino de mi madre? Te asesino de mi madre